¡Wen te bañas en un día muy frío! ¡Heroico! 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 ¡Pero con agua caliente! ¡Jejeje! ¡Y sexy! ¡Y sexy! ¡Y sexy! ¡Wen ves al men de 30 años! ¡Que duerme con osos de peluche! ¡A ver, a ver! ¿Qué pasó? ¡Y le tiene miedo a la oscuridad! ¡Madura Simpson! ¡Te ves ridículo! ¡Wen ves un men que le está pegando a sus firulais! ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! ¡Oh! ¡Pero qué! ¡Oye! ¡Oye! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡No es hora de pensar! ¡Es hora de correr! ¡Wen tienes de amigo a tu ex! ¡No mames! ¡Qué asco! ¡Y Facebook hace un video para celebrar tu video adiversario con ella! ¡Jejeje! ¡Que arna Troya! ¡Gémelo todo! ¡Que arna! ¡Que arna Roya! ¡Que arna Roya! ¡Hizo negocio! ¡Invirtió 5 dólares! ¡Y ganó un millón de dólares en un tragamonedas! ¿No lo entiendes Kik? ¡Es obvio que mi destino es el éxito! ¿Peter Parker fue el mejor Spider-Man de todos? ¡Ja ja ja ja! ¡A-A-A-A! ¡Espera! ¿Lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! ¡Ja ja 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 ja! ¡Amor, te extraño! ¡¡El poder del amor! ¡Zómate a la ventana! ¡Oh! ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡En mi casa! ¡No seas pene! ¿En serio te asomaste? Mi corazón tiene pura maldad Cuando ves al don de la tienda de croquitas Que le da de comer a los perritos de la calle Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca O en vez al que pasaba las respuestas en el examen ¿Eres uno de esos héroes, verdad? Booth dice que lo expulsaron Lo fui una vez El men que nunca peleó con su jefa Yo soy el guerrero dragón Booth porque no tenía ¡Ay descuida! Cuando los más inteligentes en el salón Puedan a quedarse en la biblioteca Como cuando quieres dejar de tomar No te encuentras con estas ofertones Cerveza De 45 Ahora 44 Cuando tu amigo chino llega a tu casa Y pregunta ¿A qué hora se van a comer a los perros que están en la calle? Aquí no hacemos esas cosas Lavander Infinity Wash ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida O te mueres Ah, eso es todo lo que tienes Booth, te vas al infierno No, pero gracias por preguntar La primera vez que me emborraché Me puse a pelear con mi reflejo Que divertido es ese hijo El men que se volvió a dormir Para seguirle la historia al sueño Ah, sí Como si estas cosas pasaran Esto es una mierda Y sí lo logró Mi secreto es que cuando estoy sola en casa Hablo sola Solo, solín, solito Se pasó de soledad Exactamente Y me invento una vida super copada Donde soy millonaria Y salgo con famosos Wow, 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 wow Hoy me voy a casar con Johnny Depp Y nos vamos de luna de miel a Hawái Y nada Están todos invitados a nuestra boda ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Snoop no confirma que grabará con Bad Buddy Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes ¡Qué bonito están! ¿Podemos vernos un día de estos? Soy todo un galán ¿Ya aceptaste a Cristo como tu señor y salvador? Sí, ya lo hice Sí ¡Señora, estoy jo... ¡Está leyendo la Biblia! Si tuvieras fe, si tuvieras fe Como un granito de mozada Entonces nos vemos en el cielo Buenas noches Eso no me lo esperaba Buen, ¿de qué te ponías los años de tu jefe? Buen, ¿le das flores a tu jefecita por el día de la madre? Al cementerio Cuando novia está actuando en teatro Y tiene que besar a su ex Yo quitándome el cinturón porque me aprieta el estómago El vigilante de la montaña rusa Amo Halloween Y el año pasado me disfrazé de muñeca Wodó Y fui por mi barrio visitando casas No suelo hacerlo pero ese día me apeteció recorrerme el edificio entero Toqué en la novena planta y me abrió un padre que tenía la casa súper decorada Para la ocasión le brillaban los ojos Detrás de él salió su hija en silla de ruedas Y con chechas entre sus deditos se puso a llorar de la emoción Nadie subió a su casa Hijo, ¿eres carpintero? ¿Quién? ¿Yo? No mamá, ¿por? Y esas tablas son mis amigos O enlazas una piedra invisible Pero el pirulag no sale corriendo Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Mi secreto es que cuando tenía como 5 o 6 años Derramé yogur sobre una piedra para alimentarla Porque pensaba que tendría hambre de estar ahí todo el día sin comer ni moverse ¿Qué puedo decir? Siempre fue bien idiota Nadie se ha preocupado tanto por mí Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Pero esto ya es sobre el rey Esto es la hostia ¡A tu sea! ¡No! ¡Fuera! ¡Y por eso niñotes! Señor Calamardo, venga a ver Cuando estaba en mi academia le gustaba a dos chicas de mi salón Y yo me enteré hasta que una me dijo que le gustaba A la otra Y la otra hizo lo mismo Una vez se sentaron a mi lado Una a la izquierda y la otra a la derecha Y las dos me estaban coqueteando Y saqué mi celular para responderle a mi novia Y una se puso a llorar Y la otra no me volvió a hablar Tu viendo momos a las 3 AM Ah, pero en la escuela Güey, ya tienes tu messenger negro No es cierto, solo me volteé un segundo Otros tomándose fotos Muy sexy, es que no lo veo Yo No mames, que asco Oye, sí El éxito El poder del amor Espera Caíste Oye, me dijeron que tu ex es muy guapo ¿Cuál? Yo, adiós Acompañame a ver esta triste historia Estrenando Perfo Oye, sí Oh, my God I wasn't Oye, sí Oye, sí Más ¿Qué es Oye, sí Oye, sí Tiene Oye, sí Tiene ¡Suscríbete!